El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo, con el presbítero Juan Duque. Hoy, martes 15 de la vigésima cuarta semana del Tiempo Ordinario, nos adentraremos en la lección sobre un sacerdote peregrino. En el año 1959, un sacerdote se fue desde América hasta Italia a confesarse con el famoso padre de Pío, que tenía las cinco heridas de Cristo. Esperaba de él algún consejo para volverse mejor, pero el padre de Pío no le dio ni siquiera un solo consejo. El sacerdote viajero se quejaba con sus compañeros diciéndole, ¿Venir desde tan lejos, en un viaje tan costoso, y no decirme ni un solo consejo? Los demás le preguntaron, ¿Pero no hizo nada de especial el famoso padre? Pues lo único que hizo fue que me dio la bendición extraordinariamente despacio. Respondió otro, ¿Y será que usted hace la señal de la cruz muy rápido? Le preguntaron sus colegas, y el tal sacerdote se dio cuenta de que si era así, que él hacía la señal de la cruz demasiado rápido. El santo confesor quiso corregirle ese defecto, y no le dijo con palabras, pero sí con obras, y se corrigió. Pero, ¿Estará contento nuestro Señor con el modo de hacernos la señal de la cruz? Mira a la gente cuando pasa por frente de un cementerio. ¿Cómo le parece esa cruz que hace? ¿No es cierto que más parece un garabato que una señal de la cruz? ¿Cómo la haremos de hoy en adelante? ¿Cómo la que hizo la Virgencita de Lourdes? Como recuerdo de esta fecha, hagámonos más devotos y más despacio la señal de la cruz. Como recuerdo para nuestras vidas, tengamos más devoción por el signo de la cruz. Hacerla más despacio y con gran devoción. Hacerla más webpage Gracias.